¡Atención! ¡Atención! Amigos, llegó el Pará, bueno, antes de entrar al estadio, cuando quedo acá con mi señor padre, compramos cerveza, aquí a un costado del estadio, porque adentro no se puede tomar, no viene alcohol adentro del estadio, como por seguridad, y así que decidimos tomar la cruz afuera. Y conste, ahora a ver cómo le va al Saprisa, no le vaya a pasar lo que a mi Cruz Azul. No, 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 mi tío, pues, aquí está, mi tío, ¿cómo queda hoy? Hoy vamos a ganar 2 a 0, vamos a obtener la 35, la copa número 35 del Saprisa. Bueno, con suerte, bueno, yo ahorita me compro la playera, porque si no, no entro a la casa. Ya hicimos nuestra respectiva compra, esta playera del Saprisa, que tuvo un costo de 41,000 colones, aproximadamente 60 dólares, unos 1,300 pesos mexicanos, y ahora vamos a personalizarla, con nuestro nombre y nuestro numerito. Digo, compro la del Saprisa. 13,000 colones ponerle. 13,000 colones cuesta el ponerle. Yo la matemática que hago acá en Costa Rica es lo que cuesta, lo divido entre 3 y le quito un 0. Es decir, 13,000 colones, 13,000 entre 3, aproximadamente 4,000 y cachito. Unos 400 pesos mexicanos vendría costando esto, unos 20 dólares. Es la matemática que yo ocupo para sacar las cuentas de acá en Costa Rica. Y pues bueno, vamos a ver esta final entre esa prisa contra el Herediano. Bueno, pues ahora vamos a estrenar. ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a probar algo que aquí no son los pasteles. Es, digo, más o menos como un tipo de pasteles, pero es de papa con carne. Vamos a ver qué tal está. Está bueno y es algo típico acá. Bueno, hay algo importante que no puede faltar en un estadio, sin duda es la seguridad. Y aquí con los cuates de la Cruz Roja, todo en orden para que no ocurra, no prevenir accidentes vaya. Así que Cruz Roja, Costa Rica, pues qué chéveres son. Aquí adentro del estadio es donde se colocan todas las marcas patrocinadoras. Y el ambiente, digamos que el color se ve ya adentro del estadio. No tanto, uno no ve nada prácticamente de afuera. Todo está instalado aquí, el color. Aunque lo hacen desde adentro del estadio. Y aquí fue donde conseguimos nuestra jersey de Cruz Roja. Amigos, aquí vine a descubrir que el Pina Arellano, ex de las Chivas, está jugando. Herediano. Y también Gerardo Lugo, que estuvo en Cruz Azul, estuvo en Tigres. Y mexicanos en estas tierras uno se viene a encontrar. Salieron a calentar los porteros y la gente así lo recibe. Salieron a calentar los porteros y la gente así lo recibió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueza! ¡Fueza! ¡Volveré por dejar! ¡Fueza! Amigos, aquí los boletos, nos costaron, cuestan, 20 mil colones. Aproximadamente unos 660 y tantos pesos mexicanos O unos 30 dólares costó el boleto para la final de fútbol aquí en Costa Rica Cada que dice el nombre del jugador de Herediano, aquí unita perra Todos, ahí está mi Omar Arellano, a él no le gritan Ahí viene la alineación del Sarpisa y ahí dicen el nombre y todos gritan con el apellido ¡Sarpisa! 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 Esa parte pequeña es una visita. Arranca el partido los primeros 45 minutos. Entra el ex del rebaño sagrado Omar Arellano. Pero solo que acá juega de lateral, Pienchi va a ser delantero y acá lo ponen de lateral, literal defensa. ¡Vamos! 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 Amigos, está reblando la tribuna. Se mueven las gradas, se están moviendo después del gol. Sin duda el buen ambiente el que se está viviendo aquí. Lo gana Zaprisa 1 por 0. Y algo tendrá que hacer el equipo de Arellano porque tiene que ir al ataque. Terminó el primer tiempo, termina 1 por 0. Lo gana Zaprisa 3-2 global. Así que mientras tanto aquí en el estadio Ricardo Zaprisa todo es felicidad. ¡Vaya pura mierda! Y se vive con mucha pasión la verdad aquí. Ahora va a entrar Gerardo Ivo. Arrancamos ya en segundo tiempo. En el estuáculo para el barrio de Colombia en la provincia. ¿Avrancamos ya? Y se vive con el barrio de Colombia en la provincia. En el barrio de Colombia. ¡Suscríbete! Bueno, pues esto ya ennudeció el estadio Ennudeció el monstruo con el gol del herediano ¿Cómo ve el empate? No, 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 malo, malo, muy malo Muy malo, muy feo Y bueno, uno por uno Tres por tres global Y un poco extra y pedales En caso de que se mantenga así ¡Venga! 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 Estoy muy contento y así toda la afición de acá, la verdad que gran ambiente. Buen partido, buena final. Y esto es gran actividad. Créanme que esto se mueve. Buen partido, qué final del fútbol mexicano. Qué buena final, estamos viendo aquí en Costa Rica, la verdad que realmente estamos disfrutando esto de lo lindo. Dos por dos, 4-4 global. ¡Malparido! Expulsado, expulsado, jugador del Zapriza. Faltando dos minutos para que acabe el tiempo regular. La tiene complicada el equipo de Zapriza. Yo creo que van a tener que aguantar para irse hasta los penales, extras, penales. Porque por uno menos, me faltaría media hora, media hora más de partido. Se acabaron los 90 minutos. 4-4 global, dos por dos kilos de partido. Vámonos a la prórroga. Los tiempos extras. Y se queda así, todavía. Vamos a los penales. Así que esto se está poniendo muy bueno. Inicia el primer tiempo extra. ¿Cómo ven el partido? Está bueno. Están buscándose a prisa. Yo creo irse al menaltis. Tienen uno menos. ¿Cómo ven el partido? Malísimo. Malísimo. Vamos, malísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos luego, a prisa! La gente, muy animada, muy animada. Se firma, inicia el segundo tiempo extra. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! 3 por 2. Cayó el gol del Heredia. Y esto, pues bueno, simplemente está en silencio. Tienen 6, 7 minutos, 8 minutos. La prisa para empatar esto y mandarlo a penales. Pero tienen un hombre menos. ¡Fuera, fuera! 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 El Arellano salió bravo, salió expulsado Omar Arellano. Y bueno, esto es tiempo que se pierde y conviene para el Herediano. ¿Cuántos días hasta dónde están? Pero voy a seguir dando para salir con el perro. ¡Este piste! ¡No, vamos! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!